¡Las palpas arriba! 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 ¡Las palpas! ¡Las palpas arriba! 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 Si te referiré a papá Cómo ha crecido su hijo Cómo ha sabido triunfar Quizás como ha soñado Cuéntale Lo mucho que has sufrido Cómo supiste criar Los hijos que él abandonó Sin querer Si es un encuentro le dirá Que te hace niño suerte y piel Aquellos que tenían papá Y que pudieran abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldije A Dios por haberme arrancado Desde muy niño de papito Y que mucho sufrir Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero a papá El grito de las chicas Cuéntale De los nietos que le he dado Que no ha llegado Que uno se parece a él Tanto como yo Se hizo un encuentro El grito de las chicas Y que no ha llegado A Dios por haberme arrancado A Dios por haberme arrancado Desde muy niño de papito Y que mucho sufrir Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero a papá Si tú ves primero a papá Y que mucho a papá Y que mucho a papá Y que mucho a sufrir Por ese gran señor Contémosle mamá Si es uno de los dos De primero a papá El aplauso Ay, el aplauso para mi vieja Por favor No pensé nunca Cantárselo tan así Tan Tan diferente Muchísimas gracias Gracias por aguantar Mis sentimientos Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y vienes con un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Ten que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones Es tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y vete a pensar Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema muerto con una rosa Que no suena saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la queso que grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Y las palpas arriba Está conmigo aquí Y a solas La mujer de mi amigo más fiel Se cargaba Y se cargaba Y ahora Y ahora Y a lo que se merece Este pago de mí Siempre estuvo cerca Cuando yo se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel, está conmigo aquí, y a solas La mujer de mi amigo más fiel, dice querer en mí Y está abrazada a mí, siento su respirar Si él estuviera aquí, y debo alejar la silla Y debo a ti no vuelvas más Y él no se merece Este pago de mí, siempre estuvo cerca Cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí Está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel, dice querer en mí Y está abrazada a mí, siento su respirar Si él estuviera aquí, y debo alejar la silla 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 Sí hijo Que te deseo un feliz cumpleaños Y estoy realmente emocionado De las mejores bendiciones para vos Y todos los tuyos Y los amo a todos los que están acá presentes Gracias por todo Un beso para ella Este tema se lo vamos a dedicar a ella y lo compuse desde los ocho años que no sé lo que es tener un papá. Es un tema muy triste, pero bueno, por la vez me llena de orgullo verlo compuesto tan lindo. Se llama Cuéntale y dice así. Con los maritos, pero muy suavecito, así. Cuéntale, si te refieres primero a papá, como ha crecido su hijo, como ha sabido triunfar, quizás como él me soñó. Cuéntale, lo mucho que has sufrido, como supiste criar, los hijos que él abandonó sin querer. Si se lo encuentro, le diré, que te ha tenido un sueño en mi piel. Aquellos que tenían papá, y que pudieran abrazar a ese gran señor. Cuéntale, que muchas veces maldijan, adiós por haberme arrancado. Desde muy niño de papito, y que mucho sufrí por ese gran señor. Cuéntale, si tú ves primero a matar El grito de las chicas Cuéntale, de los nietos que le he dado Que no has llegado a conocer Que uno se parece a él Tanto como yo Se hizo un encuentro de mirar Que desde niños son mi dios Aquellos que podían jugar Y de la mano caminar Con ese gran señor Que muchas veces maldita A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mi papita Y que muchos sofre por ese gran señor Cuéntale, si tú ves primero a matar Que muchas veces maldita A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mi papita Y que muchos sofre por ese gran señor Contámosle, mamá Si alguno de los dos me primero a matar El aplauso Ay, el aplauso para mi viejo, por favor No pensé nunca cantárselo tan así Tan diferente, ¿eh? Muchísimas gracias Gracias por aguantar mis sentimientos, ¿eh? Me contaron Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tienes miedo y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones Tan difíciles Como estas Ay, perdona Tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empiezas ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y ven, 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 ven Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Que no suelo saber ¿Dónde está el amor? Y quiero yo saber ¿Dónde está la que eso que gritan? ¡Hay amor! Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Cuento con una rosa Que no suelo saber ¿Dónde está el amor? Amor ¿Dónde está el amor? Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.